¡Hola Gamers! Sean todos bienvenidos a un nuevo gameplay, bienvenidos a Soto Gameplays El día de hoy vamos a jugar un juego de terror o al menos de suspenso que me encontré en el celular, en el Android Y vamos a ver que tal nos va, para los que ya conocen el canal y conocen mis videos, me cuesta mucho trabajo subir videos de terror Soy muy miedoso para ese tipo de cosas, pero yo creo que este no está tan mal, estuve viendo el video de la presentación, así que nada, vamos con ello Bueno, tenemos varios tipos, está el estándar, el normal, el principiante, el fácil, el difícil y el modo pesadilla En este caso, bueno, yo creo que vamos a jugar el normal, que no esté tan, tan, ni tan, muy, muy, ni tan, 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 ok Tenemos la mansión, tenemos varios, también hay un hospital, pero creo que se tiene que desbloquear conforme vamos avanzando en el juego Así que, bueno, vamos a jugar la mansión También tenemos, este es el monstruo me parece, que es Krasu, Krasue Este es Charlie, tenemos a un buen muchacho, que creo que es un perro Y también se tiene que desbloquear, así que vamos a empezar con lo normal y con lo básico del juego Vamos a ver que tal nos va Dice, solo quiero hablar acerca de este robo, ya lo revisé Podrías conseguir un montón de cosas, tengo la llave de la puerta principal ¿Algo más? Crea un mapa, ese lugar es enorme Ok, entonces nosotros lo que vamos a hacer es entrar a robar a este lugar, a esta casa o no sé qué sea Y creo que ahí adentro es donde nos va a pasar lo malo Y bueno, tenemos que encontrar 20 bolsas de dinero Y tenemos que utilizar runas de ojos para determinar la posición del monstruo y evitarlo Va a ser un poco complicado jugarlo porque no estoy en el celular, estoy en la computadora Por cierto, estoy estrenando un nuevo mouse No les hice video de este mouse Porque venía en una cajita muy X, entonces realmente no había mucho que presentarles, ¿no? Pero es un mouse inalámbrico de forma de Iron Man Ahí está, ahí lo pueden ver, ojalá ahí lo puedan ver bien Y pues nada, está muy chulo, está muy bonito, me gustó bastante la verdad Y bueno, ya empezamos Bueno, aquí vemos el primer ojo Ok, ya está el primer ojo aquí de este lado Vamos a buscar las bolsas, necesitamos encontrar bolsas No sé si se puede interactuar con todo ¡Oh! Acá hay otra Hay una de este lado y hay otra de este lado Es un poco complicado manejar esto Ok, tenemos un libro, no se puede abrir No, no se puede abrir No, no se puede abrir Esto tampoco No sé, esperen, déjenme le subo un poco a esto No sé si hay que interactuar con las demás cosas No tengo ni la más mínima idea Pero bueno, vamos a ver Ah, aquí está el primer ojo que nos dieron No lo voy a usar todavía, vamos a esperarnos Un poco Tenemos dos cuartos más No sé, vamos a entrar a este Ok Una bolsita más, perfecto Vamos bien, llevamos tres Vamos a ver ¿Qué otro? ¡Oh! Otro ojo, acá hay un ojo más Al parecer los ojos iban a ser ¿Qué fue eso? Creo que fue porque agarramos el ojo Van a ser importantes, me parece que sí Las bolsitas Oh, digo los ojos Porque ya nos salieron dos Empezando el juego Este es un piano Se escucha algo Se escucha algo, gente ¿Qué es esa madre? ¡Oh! Coño, toqué el piano No sé si iba a entrar Ok, si me acerco al piano Si me acerco al piano Lo toco Se escuchan ruidos afuera, chicos No voy a salir Voy a esperar a que Ah, ok A que se vaya Ok, no viene nada Voy a entrar al cuarto siguiente Muy bien, ese es un cuarto Oh, una bolsita Como de Donde guardaban cosas, yo creo Veo que hay Ah, es una cocina Un ojo más Ok Esta es una casa abandonada Aquí está el refri Miren, aquí una estufa Tal vez podemos preparar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cada vez que se acerca el monstruo Eh Se escuchan cosas Y Pues apaga la luz Vamos a preparar unos huevos A ver si podemos preparar unos huevitos Ok, vamos a utilizar un ojo Para ver dónde está No está afuera No, no, no No está afuera No reconozco ese De aquí fue donde salimos Sí, ok, acá hay otra puerta No reconozco ese lugar Ok, este es como un Sótano Un pequeño cuarto Donde guardaban cosas de baño No tengo ni la más mínima idea A ver Una bolsa más Bien, entonces Y vamos Seis Seis bolsas de veinte Se escucha chicos Ahí hay un ojo más Vamos a agarrarlo Y no sé Hay muchas fotos extrañas Vean esto Serán los dueños De la casa Los antiguos dueños Ok Esa es la salida Tiene un Un icono de No sé si Para arriba o para abajo Chicos Creo que vamos a bajar Vamos a bajar Y volteando hacia atrás Espera que no venga El bicho ese Corre, corre ¿Por qué? ¿Para dónde corro? Para arriba o para abajo ¡Oh! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Carajo! ¡Corre, corre! ¡Escapa, escapa, 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 escapa! ¡Oh! ¡Oh! ¡No puedo brincar! ¡No puedo hacer absolutamente nada! Ok 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 Creo que no puede entrar a los cuartos No puede pasar a los cuartos Únicamente se queda afuera Vamos a ver dónde anda ¿Cómo rayos llega ahí abajo tan rápido? Porque creo que ese es el sótano Si ahí está abajo Entonces vamos a ir a la parte de arriba Rayos chicos Esto de verdad me da mucho miedo Aunque sean juegos Muy X Muy Que no den mucho miedo A mí me dan miedo Me dan miedo Ok 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 vamos bien Ya este Este es muy grande la casa Hay más cuartos Ok Dos bolsas más Lo único que me consuela Por así decir Es que bueno Oh una llave Es la llave de la puerta Que estaba abajo Lo único que me consuela Una bolsa más Es que no puede entrar a los cuartos Por lo menos Bueno me puedo refugiar ahí Ok No sé No veo otro ojo Necesitamos un ojo más No veo ninguno ¿Qué fue eso? No 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 juegues conmigo No juegues conmigo Vámonos 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 de aquí No sé dónde anda chicos No sé dónde anda Corre 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 ¿Para dónde Corro? ¿Para dónde Chingao Corro Ah una bolsa más Dime que no puede entrar a los cuartos Porque si entra Estamos completamente perdidos Ok No se puede Hay un teléfono aquí Escuché algo Escuché una puerta O fue el teléfono No sé qué fue chicos No sé qué fue Pero escuché algo Estoy seguro de que escuché algo Oh prendí la impresora Ah un ojo Un ojo Sí Perfecto Sí se pueden interactuar con algunas cosas No con todas Ok vamos Vamos a enfocarnos A buscarlas Ah hay dos bolsas más Sí sí Ok tenemos doce Nos hacen falta ocho bolsas nada más Que hay aquí Un libro Pero no puedo hacer nada con él Ah una bolsa más Muy bien Muy bien Muy bien ¿Por qué empieza a respirar el muñeco este así? Ahora no sé si sea como en Slenderman Que conforme vas avanzando El juego se vaya Se ponga más Terrorífico Ah no manches Está What the fuck ¿Qué es esto? No sé pero Tenemos cuatro más Agárralas Agárralas Una Dos Tres Cuatro Nos hacen falta Tres Un ojo Un ojo Un ojo Ok ok Vamos por las últimas tres chicos Telarañas Una puerta cerrada Ok nada más falta Ojalá no me pierda Ok acá hay una puerta más Corre corre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Necesito ver Corre 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 No 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 Corre Oh the fuck No ¿Por qué no corres? No quiero ver No quiero ver No quiero ver No encuentro nada chicos Para esconderme No encuentro nada para esconderme Ok ok Corre 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 Ok Ok se fue Se fue Chicos ya no encuentro la bajada Ya no supe por dónde era Creo que me fui por otra puerta Oh mira acá hay un Bloqueado Encontré una combinación ¿Es en serio? Y no me digas que ahí va a haber una 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 bolsa Porque yo no he visto ninguna combinación Corre 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 No se mueve de ahí Muévete No Bueno no es tan Tan monstruoso El personaje Pero bueno El sonido De ambientación Y todo eso Además con los cascos A todo volumen Creo que es un gran juego Chicos Nos faltaron dos bolsas Nada más Creo que es todo Creo que lo vamos a dejar por aquí Este Nos faltaron nada más Dos bolsas Encontré una llave Pero no sé Había una puerta En medio de la casa A la mitad Más o menos De la altura Entonces Nada chicos Si les gustó el video Apóyenlo con una manita arriba No olviden suscribirse Y darle click a la campanita De notificaciones Para que les lleguen las notificaciones Cada vez que yo subo un video Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!